Nosotros siempre arrancamos con las tendencias a la mañana, siempre mencionamos lo que se está hablando en Twitter, que creo que andaba medio mal anoche, pero después se descompuso, ahora ya funciona bien, y claramente siempre hablamos de las tendencias y demás. Y no es leer por leer hoy, pero acá tengo para mostrarlo en la cámara, la Constitución de la Nación Argentina, que ya lo traje incluso, hace poquito nada más, que dije yo, no sé si traerla, porque no sé si... Pero bueno, lo expliqué, prezcamos un poquito algunos artículos. Es que es principal. Exactamente. Pero creo que a partir del decreto del día de ayer, que por cadena nacional lo anunció el presidente y que ingresó en el boletín oficial, muy tarde, casi 12 de la noche, pasadas las 12 de la noche, ingresó en el boletín oficial de la República Argentina. Para mí es como, ese decreto no coincide, ese decreto va en contra de la Constitución de la Nación Argentina. Porque escuché mucho, y el término quizás está un poco confundido, mucha gente dice anticonstitucional, está bien, porque no saben, la palabra correcta es inconstitucional. Claro. El decreto está viciado, ¿no? Cuando está viciado el decreto es porque está todo mal. Desde el comienzo, cuando se plantea la emergencia, hasta el último artículo donde se deroga la última ley de esas 300 leyes derogadas. Muchos mencionaban ayer y escuchaban en distintos medios el análisis que hacían, y decían, todavía no se terminó de leer, nadie lo leyó completo. Y leí a otro periodista, medio hegemónico, que decía, este DNU no va a pasar por el Congreso, o sea, no lo van a aprobar en el Congreso, este decreto. Pero no lo van a aprobar por más que sea bueno, porque todavía dice nadie, lo leyó completo. Y déjeme decirle a ese periodista y a tantos otros, que para el trabajador no hay nada bueno en ese decreto. Para la ama de casa no hay nada bueno en ese decreto. Claro. Para el jubilado, para el pensionado, para la persona que hace una changa, no hay nada bueno en ese decreto. Ese decreto no favorece, o sea, por eso lo que no se entiende es que cuando uno habla del decreto de necesidad y urgencia, tiene que haber una necesidad y tiene que haber una urgencia. Y el Congreso no tiene que estar, o sea, tiene que ser en un momento en donde el Congreso no lo pueda resolver. Claro. Todas estas derogaciones de leyes, estas modificaciones del Código Civil y Comercial, porque no solamente estamos hablando de derogación de leyes, estamos hablando de que modifica el Código Civil y Comercial por decreto, es una locura. Es algo impensado para cualquier abogado, estudiante de abogacía, para cualquier magistrado, para el presidente de la Corte Suprema. Claro. Digo, a nadie se le ocurriría, también leía a la Secretaría de Legal y Técnica del gobierno anterior, ¿no? Vilma Ibarra, que mencionaba, esto es inconstitucional desde el primer punto hasta el último. Sí, de hecho, bueno, el intendente, el doctor Andrés Watson, se pronunció justamente, apenas terminó lo que fue, bueno, la cadena nacional, y dijo, desolación, sentí al escuchar las palabras del presidente Javier Milei, un guión armado que con cada anuncio iré directamente a diferentes sectores de nuestra sociedad. Ofendió las bases de la democracia e institucionalidad de este país. Desde el inicio, supe que esta gestión tenía más obstáculos, pero mantengo la convicción que el Estado y no el mercado garantizará que los derechos no se rifen ni se negocien. Ahora más que nunca, unión, confianza y valentía para cuidar al pueblo e impedir su sufrimiento. También Axel Kicillof, ¿no? Habló en el día de ayer, dice, los gobernadores de las 23 provincias fuimos convocados por el presidente que durante 45 minutos repitió el mismo discurso que dio al asumir, de espaldas al Congreso. Luego nos pidió el apoyo para un paquete de leyes que no especificó, aunque se lo pedimos, y hoy, a espaldas de la División de Poderes, anuncia un decreto que, sin necesidad ni urgencia, pretende derogar un conjunto de leyes de todo tipo. Así se propone privatizar todo, desregular todo, destruir derechos de los trabajadores, arrasar con sectores completos de la producción, rifar los clubes de fútbol y el patrimonio de los argentinos. Todo esto sin pasar por el Congreso, que podría sesionar y discutirlo. Le faltó decir, democracia afuera. Es lo que mencionó Axel Kicillof, el gobernador de la provincia. Así se pronunciaron muchos gobernadores. Sí. Pero, para entenderlo, para que la gente lo entienda, para que los vecinos y vecinas lo entiendan, el decreto es inconstitucional. Si tantos decían ellos, que eran los republicanos, los defensores de las bases de Alberti, el liberalista, el liberal, que justamente hizo las bases de la Constitución Nacional Argentina, que es Alberti, también hubiese estado en contra de este decreto. Digo, convengamos que es un instrumento que se utiliza en ciertos casos. Muchos dirán, bueno, Alberto Fernández lo utilizó 117 veces. Néstor Kicillof lo utilizó más de 300 veces. Pero es necesario y urgencia. Exacto. Y vos fíjate que todos los decretos pasan por el Congreso. Claro. Necesitan un... Unas líneas para seguir. Un tratamiento. Pero el decreto, vamos a hacer el camino de un DNU. Claro. Que, bueno, también lo mencionaron varias páginas. Una de ellas que realiza cotidianamente la... Y cuando fui a las oficinas de Google que hicieron el tratamiento de las fake news, una de las empresas que verifica que esa información esté bien o no esté mal, esté, digamos, ajustada a los reglamentos y demás, es chequeado en Argentina. Y, bueno, sacó una especie de infografía, seguramente lo estamos viendo. Ahora le voy a pedir en pantalla que lo pase también. El camino de un decreto de necesidad y urgencia. Porque, claro, muchas personas dicen, sí, todo bien que entre... Que el decreto entre en vigencia a partir de la publicación del boletín oficial. Eso es correcto. O sea, en estos momentos, esas derogaciones de leyes, esa derogación de las leyes laborales, o sea, la posibilidad de despido sin indemnización, la posibilidad de un periodo de prueba de ocho meses, la no obligación de pagar aportes por parte de tu jefe o de tu jefa, también la posibilidad de justamente de no tener de alguna manera algún respaldo con respecto a las obras sociales. Todo eso ya entró en vigencia. En estos momentos... Ya está en vigencia. Ya está en vigencia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que el decreto entra en vigencia en el momento que se es publicado en el boletín oficial. Lo dicta un presidente, confirma de todos los ministros. Acá está el primer error. En el decreto aparece la firma de Mondino, la canciller, con fecha del 20 de diciembre, es decir, ayer. Mondino no estaba en la Argentina ayer. Por lo tanto, esa firma no es de ella. A menos que le haya dejado su clave de DGE a alguien, que también está mal, no lo debería haber firmado, o lo debería haber firmado con fecha cierta. Ahí ya está el primer error. Es que no, la fecha, cuando la firma dice con día, porque son firmas digitales. Por lo tanto, ayer aparece firma. Mondino, Diana, ministra de Relaciones Exteriores, fecha 20 de diciembre, hora 19 horas. Ella estaba en Francia, imposible que haya firmado. La constitución solo habilita su uso en circunstancias excepcionales, el que al Congreso le fuera imposible seguir los trámites ordinarios. Es decir, cuando estamos en periodo en donde el Congreso no está justamente en actividades. Aunque el presidente puede llamar a extraordinarias, que lo va a hacer porque mañana va a enviar un paquete de leyes, que no tiene nada que ver con el decreto. Es otra cosa. Entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial. Ya está vigente. Ya está vigente el decreto. Está prohibido su uso en materia penal, tributaria, electoral y de régimen de los partidos políticos. Por eso es que muchas de esas cuestiones la va a mandar en el paquete de leyes el día viernes, o sea, mañana. Porque si yo lo hubiese puesto acá, me hubiese mandado directamente todo. El jefe de Gabinete de la Nación tiene 10 días a partir de hoy para mandar ese decreto a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso. Una comisión en la que están todos los partidos políticos. La Comisión Bicameral tiene 10 días hábiles para emitir dictamen sobre la validez del decreto y enviarlo al plenario de ambas cámaras. Si la Comisión Bicameral no se expide en ese plazo, las cámaras deben abocarse de oficio al tratamiento del D1. Es decir, si vemos que la Bicameral lo está extendiendo, está dejando pasar el tiempo y dejando pasar el plazo, las cámaras tienen que tomar el DNU de oficio para votarlo. El Senado y la Cámara de Diputados solo pueden aceptar o rechazar el decreto. No hay modificaciones. Claro, no modificarlo, empezar a hacer cambios, nada. No, no, no. Es todo o nada, exactamente. Bueno, justamente después se dice que no se pueden introducir tampoco enmiendas ni modificaciones. Ni por parte del Ejecutivo ni por parte del Congreso. ¿Escenarios posibles? Hay tres. Si ninguna Cámara lo trata, el DNU queda vigente. Si las cámaras dicen no lo tratamos, estamos en periodo de vacaciones, bueno, queda vigente. Si una Cámara lo acepta y la otra lo rechaza, en este caso sabemos que en diputados tienen la menor cantidad de diputados y en senadores están iguales, pero si una Cámara lo rechaza y la otra lo acepta, también sigue vigente. queda vigente. La única manera que pierde la vigencia el DNU es que sea rechazado por ambas Cámaras. Por ambas Cámaras. Y es por mayoría simple. Claro. O sea, debe ser la mitad más de los presentes. Por lo tanto, sabemos el recorrido del decreto, sabemos que ya está en vigencia, sabemos que todos esos artículos ya entraron en vigencia a partir de ahora. Por lo tanto, a los vecinos y vecinas, si obviamente los perjudica en algo este decreto, si hoy te despiden y no te pagan indemnización, si hoy la obra social ya no te cubre el medicamento o directamente no te quieren atender porque ya no les es responsabilidad de la obra social, si en el sindicato te dicen que ya no tienen manera de acompañarte o ayudarte en algunas decisiones de tu trabajo porque ya no tienen esa función que les emanaba el convenio colectivo de trabajo, porque también está el artículo de los convenios colectivos de trabajo, que aquellos convenios colectivos de trabajo vencidos ya no sirven más. Son 366 artículos, vamos a aclarar para el que quizás no sabe. Y son más de 300 leyes que se derogan. Claro, 83 páginas. Exacto. Tenía. Entonces, hasta ese punto está. El fin de la ultraarticulidad. O sea, los convenios colectivos dejan de funcionar a partir del momento de la publicación del boletín. ¿Por qué nos basamos ahora los trabajadores y trabajadoras? ¿En base a qué convenio colectivo? ¿Dónde están plasmados nuestros derechos? En ninguno. Es el libre veldrío, es lo que quiere el empleador. Claro. O sea, a ese punto vamos. Puede haber modificación de vacaciones, puede haber modificación... Todo a partir de ahora. Así de simple, ¿no? A menos que este decreto sea de alguna manera catalogado como inconstitucional por parte de la justicia. Obviamente que lo van a judicializar. Esperemos también los tiempos. Sabemos que estamos en diciembre, estamos a punto de entrar en feria judicial. También el Congreso va a sesionar de manera extraordinaria porque no es el año tampoco para sesionar el Congreso. Y creo que ayer las personas, algunos se manifestaron y bien escucharon, ¿no? Salieron muchas personas con los famosos cacerolazos. Una imagen, digo, otra vez un 20 de diciembre, con lo sensible que es. También creo que había necesidad, por parte de ellos, había una idea de hacerlo ese día. Creo que no fue al azar. Y de esa manera uno piensa que tomar medidas en contra del pueblo tan rápidamente y hacer este cambio de manera ilegal, me parece que estamos ante... Lo habrán dicho muchos, ¿no? Esto ya no es democracia. Esto lo dijo el gobernador. Y sobre todo aquellos defensores de la Constitución, los constitucionalistas, también hablaron al respecto. Bueno, leía una publicación de Sapsay, ¿no? Una persona que está a favor de Juntos por el Cambio, de la rama del radicalismo, si se quiere. Estuvo muy en contra también de las decisiones del gobierno anterior, del gobierno de Cristina Kirchner. Y sin embargo Sapsay dijo, este decreto es inconstitucional por donde se lo mire. Porque una cosa es estar a favor de un gobierno, otra cosa es decir lo que está mal. Porque esto está mal. O sea, nadie lo hizo. Y Sapsay, mirá lo que dice. Una persona que estudió mucho la Constitución, que la sigue. Hay incluso personas que formaron parte del Constituyente, ¿no? Que obviamente redactó los artículos de la Constitución del año 94. Y Sapsay menciona, esto no ocurrió ni con Menem, ¿no? En el peor de los casos. Sí. Ni tampoco en la dictadura. Nadie se animó a ir en contra de la Constitución Nacional. A modificar artículos del Código Civil y Comercial que no están facultados por el presidente. El presidente ahora se arrogó las facultades legislativas. O sea, es lo mismo que hace un dictador, lo mismo que hace un emperador. Bueno. Ahora modifico. Modifico lo que yo quiero. Y creo que me parece que está errado en que te haya votado el 56% de la gente. No te da derecho a vos a tener la suma del poder público. A vos solamente te votaron para ser parte del Ejecutivo, la cabeza del Ejecutivo. Pero el país tiene tres poderes. Uno es el judicial y otro es el legislativo. Y eso es materia del legislativo. Y por eso espero, y ya obviamente hubo comunicado de senadores y diputados, sobre todo del conjunto de diputados y senadores del Frente de la Unión por la Patria. Esperemos también lo que diga el radicalismo. Me parece que es fundamental también que una fuerza con tanta historia no apoye esta decisión. Porque ahí está el otro problema. Que haya diputados y senadores que van a apoyar. Que es totalmente grave. Porque esto es nulo. Lo pueden apoyar, pero van a quedar pegados al apoyo de un decreto que es nulo y que va en contra de la Constitución. Porque a tal punto te voy a decir algo. Si este presidente está bien votado por la mayoría y quizás, si vos estás escuchando, te sentís identificado porque decís yo lo voté. Y dirás, bueno, hizo un decreto, va en contra de la Constitución, pero si se lo aprueba el Congreso, está bien. ¿Qué pasa si el día de mañana tenemos otro presidente y en un decreto te rompe un montón de leyes y te dice voy a nacionalizar todo? Los medios de comunicación van a ser públicos, los bancos van a ser públicos, todo público. Sí. ¿No? Como ellos dicen en el comunismo. Bueno, todo público. En base a decreto. Esto va a sentar jurisprudencia si se lo acepta. Claro. Cualquier presidente va a poder hacer lo que quiere. Va a tener esa libertad justamente de poder hacerlo. Ojo con lo que están jugando también. Claro. Exacto. Obviamente que para mí es nulo y por más que lo aprueben las cámaras, es nulo. Esto no va a pasar. Y esto es un instrumento para que el día de mañana ellos digan no me dejaron gobernar. No me dejaron. Porque ellos, esto no se aprueba y después todo lo que venga después van a decir no me dejaron gobernar, no me dejaron aprobar mi paquete de derogaciones. Pero ellos saben en el fondo, quizás, quiero creer, porque incluso entre medio de todo ese grupo de personas liberales y que acompañan a la nueva gestión del presidente de la nación, hay docentes que fueron mis docentes en la Facultad de Derecho. Entonces creo que esas personas saben que lo que redactaron... No es lo que ellos enseñan. Exacto. Entonces no me sorprende en realidad. Claro. Pero me parece que ellos saben que en el fondo ese decreto no pasa ni el Congreso, ni siquiera un fallo judicial. Claro. Hay que esperar a las cámaras entonces ahora. Exacto. Primero la comisión bicameral. Claro. Una comisión que seguramente lo van a tratar algunos legisladores y luego ambas cámaras. Pero también el tema es el tiempo. Claro. Acá estamos con el tiempo. Hay que ser realistas con el tiempo, claro. Exacto. Mientras no lo traten y mientras no se expidan a favor o en contra, este decreto está en vigencia. Todo lo que este decreto modifica y deroga está en vigencia. ¿No? Un punto también interesante y que creo que esto perjudica, la promoción y la fabricación de medicamentos genéricos para los hospitales y para los centros de salud. Llámese vacunas, llámese medicamentos, antibióticos. Eso está derogado. O sea que si hoy los laboratorios ya no quieren entregarle a los centros de salud, a los hospitales, los medicamentos genéricos, que son a bajo costo, para que las personas puedan tener su medicamento gratis, están en todo su derecho. Porque la ley derogó eso. La entrega de medicamentos gratis. O sea, hasta ese punto llegamos. Y así puedo seguir reactando. La ley de alquileres no la ha mencionado. La ley de alquileres que está derogada, que hoy en día pueden pactar lo que quieran. Si vos no podés pagar, te van a sacar de tu casa. Es así. Porque no hay ninguna ley que te ampare. En el caso de nosotros también, ¿por qué no? No podemos hacer huelga. Está prohibido la huelga para empresas de medios de comunicación. Porque son esenciales. Ley de tierras tampoco mencionamos. Entonces, ni siquiera eso. Ni siquiera puede hacer huelga si estamos en desacuerdo con nuestros empleadores. Ni nosotros, ni los choferes de colectivo, ni los maestros. Nadie. Porque son todas actividades esenciales. O sea, y hay algunas actividades esenciales que vos decís, esto me parece que está fuera de contexto. Porque ser empleado de una radio o de un canal de televisión no te asegura que seas empleado esencial. Claro. Pero ahí hay otro afondo. Cada artículo, cada derogación fue escrita y firmada por un empresario. Si vos leés cada artículo, decís, ah, esta ley beneficia a tal empresa. Esta ley beneficia a tal empresa. Esta ley beneficia a tal empresa. Es como que se haya sentado con todos los empresarios más grandes de la Argentina y le hayan dicho, modifica esto. Sí. Porque todas esas modificaciones corresponden. Es más, hasta una en particular, el presidente lo nombra y dice, esto va a favorecer la llegada de Starlink, ¿no? Cuando abre el juego a las empresas de internet, ¿no? Y no deja lugar a las empresas argentinas. Claro. Que eso también va en contra, digamos, de la ley de nuestro país. Y lo nombra con nombre. O sea, digo, Starlink de Elon Musk, ¿no? El creador de Twitter. Claro. El dueño de Twitter que puede venir a la Argentina con esta modificación de ley. Algo que no mencionamos fueron los clubes de fútbol. También que se volvió. La sociedad anónima, claro. Exactamente. Que la AFAS, hace poquito, votó en contra de la SAD, de la sociedad anónima deportiva. Y ahora lo ingresa en este decreto. Que, atención, que no hay urgencia y no hay necesidad. Es el artículo 334 para quien le interesa y lo quiera leer. Ese es el artículo. Ahora, volvamos a tener sentido común. Acá, y para aquellos que están mirando por nuestra página o por el canal de YouTube, si lo pueden ver, explicamos el camino de un DNU. Ese camino del DNU va en contra de este libro, de esta, como quieran llamarle, carta magna, como le llaman algunos, de la Constitución de la Nación Argentina. Ahí lo muestro más arriba. Es la Constitución de nuestro país. Es la que nos organiza. Es la que permite tener un orden. Claro. Es la organización del Estado. La columna vertebral. Exacto. Y si uno mira, porque muchos, quizás algunos están estudiando Derecho, algunos lo vieron en la escuela. Cuando uno usa una pirámide uno, ¿no? La famosa pirámide de Kelsen. ¿Dónde ubica la Constitución? Arriba de todo. La Constitución está por sobre todas las leyes. Claro. Por lo tanto, ese decreto no pasa, no va en contra de la Constitución Nacional de Argentina. Que quede claro eso y que cada uno haga su lectura. Pero no favorece a ningún trabajador, a ningún trabajador, a ningún jubilado. No hay nada para ninguno de los 46 millones de argentinos, porque después quedan algunos poquitos que son los beneficiados con esta derogación. Bueno, claro, la ley de Gond, las leyes de abastecimiento. Hay un montón de leyes que deroga este decreto y, como decimos, por el camino del DNU, ya está en vigencia. Entelam hizo un análisis, hicieron un análisis, la verdad que es muy exhaustivo. Y los invitamos a que lo puedan leer también en telam.com.ar, que te explica también lo que fueron esta presentación de este DNU de 366 artículos. Y reiteramos que todo este bloque lo podés vos revivir también en Radio Municipal FB. Así es, hasta las 12 del mediodía. Esto es la Radio Municipal. Esto es el magazine. Cerca tuyo.